¿Cómo le da la vuelta a un refrán para contestar, chaval? Eso ya es de enfermo Eso ya es de enfermísimo, bro, hacer eso, en verdad Vamos a ver refranes que hundieron al rival Ya sabéis que aquí nos gusta la literatura En este canal nos gusta la literatura Y vamos a ver refranes que hundieron al rival Vídeo subido por William Ed Vamos a ver los reflanes Los reflanes, voy a decir, sí, reflándul, bro Bueno, no sé ni hablar ¡Gilipollas! Ahí me regalaron una vez en México Un libro que lo tengo que tener abajo De refranes mexicanos Y era una barbaridad O sea, era una barbaridad Una locura Había cada cosa, chaval, que supongo que serán refranes de De hace un montón de años Pero eso a día de hoy ¡Fua! Dices una cosa de esas y te funan rapidísimo Loquísimo, ¿eh? Loquísimo O sea, había refranes súper machistas O sea, una barbaridad Pero era el típico libro de hace un montón de años ¿Sabes? Que seguramente me compra aquí un libro Me compra algún libro de aquí de hace un montón de años Y también hay chistes así Típicos chistes Típico libro de... Que tenía de pequeño De chistes verdes Que eran súper machistas Que me compraba aquí Me los compraba aquí en España ¿Sabes? Una barbaridad, bro Además la ha cambiado Porque en realidad es perro ladrador Poco mordedor Y se la ha llevado a su terreno Lo ha hecho muy bien, bro Obvio que lo dejamos en buenas manos Porque cuando rapeamos casi no somos humanos Yo dejo en buenas manos Cuando lo improviso Te lo dejé en buenas manos Y lo dejaste por el piso Última Por el piso Y lo levanté hasta el cielo ¿Cuál es la diferencia de tu altura Si sos más chico que el suelo? Y ahí te das cuenta, Dani Te digo que la mames El que se va sin que lo eche Siempre vuelve sin que lo eche Pero eso es un refrán Bueno, se me va así En Latam se dice Perro que ladra no muerde Ah, vale O sea, también También tenemos Los refranes distintos y todo Ya no solamente es a todo gas, ¿no? Vale, vale, vale A todos los rivales Me dicen del tiempo al tiempo Al tiempo Leo le doy distancia Y salgo en la capa de ozono Así que piensa Lo que voy a sonar con mi agua No te voy a enseñar Porque tú no eres tan fiera Así que no te voy a tirar De que tú eres nena Pero piensa que cuando el río suena Agua lleva Así que piensa lo que voy a sonar Con mi plan Te mintió en la… Cuando el río suena Agua lleva, bro Cuando te duelen los huevos fortísimos Tienes que mear como un mirlo Cara, si ya te mintieron cinco jurados Que te miento un competidor No pasa nada Pero no importa mi pana Tienes que te enfermísimo, bro Hacer eso En verdad Está todo estarpado Porque ve la victoria Pero es porque está envidado ¿Me criticas? Claro que sí, cabrón Yo te lo explico Ojo Ojo, hermano El malo de las tortugas ninja, bro ¿Eh? La serie de ti Dormiría los niños Porque supermazo aburrido Me la pela al loco que te he vencido Te mando, te arranco la piel Y caes al olvido La verdad es que te digo Te canso Eres un frasco Ey yo No es que yo sea aburrido Es porque la miel no está hecha Para las bocas de Asnos Esa la dijo Invert También ese refrán En la final contra Skone Recuerdo que la dijo Muchísimas gracias Pepe617 Por suscribirte con Prime, hermano Muchísimas gracias My Little Pony Hijo de puta Le diste el plomo Así o así Te bailo tundú Disparo como matriz Quieres hacerlo Mi Diana el gris Estás en HD Pero te bajo el matriz Ya, ya, ya ve Sica se puso a bailar Sí Sica se puso a bailar Y bailas bastante genial Por la plata baila el mono A ver un pasito más Dame Un pasito más ¿Cómo lo quieres? Así, así O apacapa Ahí Acá, pa acá O pa allá Dos pies izquierdos No te pueden salir igual No, no, ni Yo sé qué necesita No, no se muese los abusedstars Exacto Estás en Guilet Mi no se mueste Ropea Como señorita Y tiene una memoria Ropea Como mamacita ¡Ahhh! Solo vive Por natura cesa Que no conoce a Eux A cualquier rato ¡Ahhh! Yo no quiero ser tome ¡Gracias Jeticas! No I love 거 Y él no conoce a Yox A cualquier sancho a una vez Me encantaría una ronda de refranes, bro Una ronda de refranes, tío Que lo pongan en el próximo random mode Que pongan refranes y tengas que A través del refrán montarte una historia Como ha hecho teorema en libro A cualquier sector en este sabor Eso te gritan de aquí Y juntos te gritaron esa Del hermano Tú no inventas nada, yo me saco el cipote Tu cuarta rima está me preparada Que el cuarto es chicote Y si me estrabo me da igual Deja que note El jodido fix suelta la rima Y es normal que en tu cara la explote Que en tu cara la explote de verdad Tú decías que ibas a ganar Que era tu nacional Eso era un invento, no es una realidad Una mentira hecha mil veces No se vuelve una verdad Que se vuelve una verdad Y más cuando sale iglesias Me toca RM Pero después del modelo de H&M Oye, ¿qué pasa a la shit? Mi casa se quemó Salí quemado Pero igual me salvé Oye, cállate, calma Te estáis gritando En este momento Podríais decirme Que soy una mierda Que soy un insecto Estáis jugando con arena Y se te está escapando el tiempo La fortaleza de tu agravio Es lo débil de tu argumento Pero es que aquí no hay que quedarse Solamente con la metáfora Hay que quedarse con... O sea, con... Perdón, con el refrán Hay que quedarse con la construcción ¡Me salvé! Oye, cállate, calma Te estáis gritando En este momento Podríais decirme Que soy una mierda Que soy un insecto Estáis jugando con arena Y se te está escapando el tiempo La fortaleza de tu agravio Es lo débil de tu argumento Increíble 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 Si querés préstame la oreja Que me falta Para que no escuchas tu desorden Este rapero es malo Pero yo le traigo orden En este momento La plata voy a hacer Que se desborde Te corto las orejas Pa' que escuches rap real Porque sordo Solamente es el que no quiere escuchar Así que mejor replantártelo Antes de rimar Y decirme ese cuento De que sos real Gay FMS Esto va en serio Si me retiro O organizo esto O les tumbo el imperio Lo parto al medio Vine en modo serio Para rimar y organizar Soy un hombre de criterios Si le vas a tumbar el imperio Pero para mi Que vos no tenés nada que hacer Quiere tener un imperio Para poder crecer O quiere morderle la mano Al que le dio de comer Estoy loco Y ya no vuelvo Por el túnel Lo siento Pero eres el típico Que luego Pero esto que era bro La refrán battle ¿Eh? ¿Eh? Dice este porro No sube Sigo la temática Y ahora ya la estoy viendo Hoy estás negando Como tu nacimiento Dicen que la hierba mala Nunca muere Pero es que yo soy la buena Y es por eso Que estoy en el huerto Hijo de puta La verdad Que no me alejo Hijo de puta Estoy en mando No tengo carrera Y yo le gano caminando Lo que decir Me parece muy mal Campeón argentino Vergüenza nacional Bueno Pero la temática Era Luna Park Ni Joaquina Ni mi hermana Ni mamá Me habla del camino Le puede pasar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Loco Vos ya te rendiste Caminante no hay camino Ya no soy un héroe Que en capa Y me habla de Valencia El chico Le ha tocado con Gacir Ese es más bueno Pobrecito Pero a ti te sobrevaloran Porque eres un niño chico Y dejarás de ser bonito Y te irás a tomar por culo Ya le paso a Joselito Esa me flipa Te sobrevaloran Te sobrevaloran Por ser pequeño Vaya frases inteligentes No sé si se te hace entretenido Pero a mí en ti Se me hace aburrido Porque no se te entienden Pero bueno Si quieres frases de esas Y refranes Hay uno que Urban Utilizó para ascenderle El puesto que ha regalado el caballo No hay que mirarle el diente No hay que mirarle el diente Esa es increíble Esa es espectacular Esa es espectacular A caballo regalado No le mires el diente Es un Porque dice Chuty O sea Se fue Chuty Llegó Tirpa Y es del rollo Al ¿Cómo dice? Tal cual Como a Chuty le llaman el caballo El puesto que ha regalado el caballo No hay que mirarle el diente Y a Tirpa encima siempre le tiran de los dientes ¿Sabes? No hay que mirarle Ah vale Me refería a Joselito Yo soy gilipollas Tío Soy gilipollas Soy gilipollas Joselito es un Un niño prodigio Que salió aquí en España Que cantaba Que se le llamaban El pequeño ruiseñor Y cantaba increíble Y se hizo muy famoso Cuando era pequeño Pero cuando creció Se echó a las drogas Y fuera Joselito El diente No hay que mirarle el diente Vean a mujeres Y se pajean ¿Cuál es esa? No pasa nada No le cuenta La gente no le interesa Hablan de menores Que tienen en la cabeza Y que no conoce a Dios A cualquier santo Son todos refranes Tiempo al tiempo Yo te cambio los planes Al mal tiempo Pongo la mejor cara Porque al mal tiempo Estás a tiempo De irte sana 10 segundos No puedes verme Para mí tú eres un bacala Clavada Dicen que es músico Porque lleva la flautra Travesera incorporada ¡Oh! ¡Holky-pongy ya lo siento! Con el micrófono suelto grande Y ahora ya le reviento La réplica No la entiendo ¿Cuántas gotas tienen que caer? ¡Para saber que está lloviendo! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Me la suda! Claro Claro que tengo un amor Con las novelas Y lo voy a tener con ellas Hasta el día de mi esquela Ahí va a decir Segura Hasta el día que me muera No sé por qué digo eso De la esquela Pero bueno Y si hablamos de libro Deja que te coja Que tú eres el libro viejo Para esta mesa coja Yo Que yo soy el libro viejo Y que me vienes a contar Si de libros no me quejo Y te lo tengo que explicar Caminante no hay camino Se hace camino al andar No existe rey sin corona Se hace corona al ganar ¡Oh! ¡Buenísimo! Claro Esa es espectacular Esa es la típica Que yo digo Claro Yo digo Claro En plan Yo creo que por no decir Bueno bro Me voy Siempre vas a ser mi putita ¿Quieres hip hop? Entonces Esa fue buena Esa fue muy buena bro Es compita Estos son como los que Solo buscan guita Se acuerdan de Dios Solo cuando lo necesitan ¡Oh! ¡Oh! ¡La puta madre! Buen vídeo He vuelto a salir meado Pero buen vídeo ¡Buenísimo!